Hasta con ayuda de la Fuerza Pública podrá ser restituido un inmueble a su dueño en caso de que quienes lo estén arrendando causen daños o lo dejen inutilizable. El juez podrá tomar esta medida a partir de las audiencias previas y en caso de que el afectado lo solicite. Este último podrá ser indemnizado en caso de sufrir perjuicios durante el procedimiento. Un drama que aumenta con la posibilidad que tienen hoy por la pandemia de suspender el pago sin posibilidad de corte. Mire, las deudas de riendo simplemente no se pagan y para echarle aún más sal a la herida el arrendatario se ha llevado hasta la puerta del baño y son casos muy pero muy recurrentes. Es razonable agilizar los procesos en aquellas personas que abusan siendo arrendadores, también hay que asegurar un equilibrio con aquellas personas que son abusados por los propietarios. No voy a dedicar tiempo a explicar situaciones pero hay muchas. Es lo que busca una iniciativa de ley que fue aprobada en su idea de legislar por el Senado y que también establece un procedimiento en caso de morosidad en el pago del arriendo. El juez podrá ordenar que el deudor pague en 10 días corridos incluyendo los intereses y costas. De no hacerlo será condenado y deberá salir del inmueble junto a los demás ocupantes en un plazo de 10 días. El crear un procedimiento que sea moderno, ágil, expedito para los incumplimientos de contratos como bien decía un senador que me antecedió que ya lleva más de 60.000 casos que hoy día están en trámite judicial y que es muy lento, muy engorroso y muy caro y que me alegro que también lo haya respaldado el Ejecutivo porque muchas veces se nos critica que no nos hacemos cargo de los problemas reales de la gente y este es un problema. Me parece a mí que esta es una innovación que coloca al día nuestra legislación, en este caso en materia de arrendamiento. Porque la ley que rige esta materia, la ley 18.101, corresponde a un tiempo pasado en que las circunstancias económicas y sociales eran distintas. El proyecto, iniciado en moción en la Cámara de Diputadas y Diputados, fue aprobado en general y ahora volverá a la Comisión para su discusión en particular. Se fijó un plazo de indicaciones y cuenta con urgencia de discusión inmediata.